La seguridad y protección de personas en alto riesgo, como altas autoridades de Estado, cuerpos diplomáticos, instalaciones y comisiones internacionales también forman parte de la misión de la Policía Nacional del Ecuador. Es por esto que más de 1.400 servidores policiales se han especializado en la DIMPRO. ¿Quieres conocer más sobre esta unidad y su formación? Quédate porque aquí te lo mostramos. El objetivo del curso es capacitar a los servidores policiales física, táctica, psicológicamente, con el fin de responder a las exigencias actuales. Se están capacitando en temas de defensa personal, conducción a la defensiva, tiro de protección. La seguridad de todos los ecuatorianos está en manos de servidores policiales altamente capacitados y especializados. Recuerda, somos una policía fortalecida al servicio de la comunidad. Policía Ecuador, nuestra misión sigue intacta.